Amigos de Veravision Deportes, en la selección mexicana se lleva un triunfo en Santa Clara, California, en el estadio Levi's, donde se ganó 3-0 a Islandia. Una Islandia que no ofrecía nada, pocas llegadas, no tenía movimiento, ni el balón, no se le prestaba la selección mexicana. Un Layun que fue el jugador del partido, y es así como la selección mexicana le da este triunfo a todo el público. Más de 68 mil asistieron a este lugar. Bueno, vayámonos al resumen del partido, y esto es lo que sucedió para las cámaras de Veravision Deportes. México demostró ser superior a Islandia, y lo goleó 3-0 en el estadio Levi's, en contejo amistoso por la fecha FIFA. Los vikingos serán rival de Perú el próximo martes 27 en Nueva Jersey. Por parte de la selección mexicana se enfrentará a Croacia. Ya metiéndonos al partido, los goles para el tri los marcó Marco Fabián al minuto 37, de gran tiro libre. Y Miguel Layun doblete al minuto 64 y al minuto 91, ambos disparos de media distancia. Cabe resaltar que Layun fue el jugador del partido, otorgándole un premio especial. México consigue un triunfo importante que le permite soñar con realizar un buen papel en el mundial, y que le sirve para el director técnico Juan Carlos Osorio vaya cerrando su lista de los 23 que llevará a Rusia. La calidad individual y eficaz le permitió una vez al tri salir delante de un compromiso en que se le ofreció muy poco de manera colectiva, y en que Jesús Corona fue determinante para mantener el cero en su meta. A poco más de dos meses para que inicie la Copa Mundial de Rusia 2018, los experimentos sigue para el técnico colombiano Juan Carlos Osorio, quien apta por probar a jugadores en posiciones a las que no están habituados en vez de fortalecer su estilo de juego. Y es así como la selección mexicana le da una alegría a toda su afición. Después del encuentro tuvimos las reacciones del director técnico Juan Carlos Osorio y los protagonistas del juego. Creo que es un rival difícil con muy buenos jugadores, creo que va a ser un buen partido. ¿Qué vislumbra hacer en el campeonato mundial? Pues sí, es un sueño, es un sueño que tengo, tengo que demostrar en estos partidos que quedan y pues nada más aprovechar las oportunidades que nos den. Se puede generar cualquier desvío, toda la gente corriendo contra la portería, y pues bueno, también muchas veces esos centros suelen pasar lo que pasó y que nadie los toque y terminen entrando. Entonces, una pelota que tengo muy en mente casi siempre durante los partidos. Sí, claro, juegan muy parecido. Tienen jugadores desequilibrantes, como Perisic, que está en el Inter. Tienen jugadores fuertes, como puedes comparar a un Mario Gómez o un Wagner con Mandzukic. Entonces, te digo, sí tienen una similitud, pero el equipo va a tratar de hacer un partido bueno para seguir con esa racha ganadora. Y como siempre, sacamos las cosas, las buenas y también en las que tenemos que mejorar. Para el juego contra Croacia, va a ser un equipo que tiene una idea de juego totalmente diferente. Ojalá estén los mejores, ojalá que estén Modric, Kovacic, Rakitic, Mandzukic, y podamos enfrentar al mejor Croacia posible. Y ya tenemos definido la idea nuestra y básicamente el once con el que vamos a enfrentar. Entonces, yo creo que va muy bien por ahora la manera como se planificaron estos dos juegos. Y ojalá que con una buena presentación contra Croacia podamos terminar con cosas muy positivas. Y es así como la selección mexicana en el siguiente partido ante la selección de Croacia, estaremos viéndola el día martes. Hasta aquí mi reporte desde Santa Clara, California, para las cámaras de Veravisión Deportes, Oscar García, Rafael Pérez.